Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer una montaña. Para arrancar vamos a activar dos addons que ya vienen con Blender. Primero vamos a escribir Landscape y activan este. Le dan clic ahí nada más. Y después uno que ya deberían tener, el Node Wrangler. Bien, para arrancar vamos a tocar Shift A y vamos a ver que acá abajo aparece Landscape. Esto es lo nuevo del addon. Vamos a tocar y sin tocar clic en ningún otro lado van a abrir el menú este de acá abajo. Aunque si lo cierran, como ven ahí desapareció. Si tocan F9 lo pueden volver a traer. Y lo que vamos a hacer, pueden ir jugando con todas estas opciones y armar la montaña que ustedes quieran. Yo lo que suelo hacer es ir a los presets. Voy a Mountain y bajo un poquito esto capaz. Juego con estos factores de acá. No sé, pueden estar acá un rato jugando hasta que les toque una montaña que les guste. Hay un montón de valores que pueden ir modificando. Acá pueden aumentarle o disminuirle las subdivisiones. Para tener más o menos detalle. Hay esta que me generó, me gusta bastante. Y bien, una vez que tienen su montaña. Vamos a ir a la pestaña de Shading. Y vamos a empezar a jugar con el material. Para arrancar lo que voy a hacer es alejar esto un poco. Y voy a duplicar con Shift D el principal BSDF. Así tenemos dos. Y como vieron en el primer tutorial que subí. Vamos a tocar, teniendo seleccionado un principal BSDF. Vamos a tocar Ctrl-Shift-T. Y acá yo ya tengo dos materiales descargados. Se los voy a dejar en la descripción. Y vamos a seleccionar por ejemplo este. Manteniendo Ctrl voy a seleccionar el Roughness. Displacement. Normal. Y albedo. Elijo este Displacement y no el otro. Porque este es mucho más pesado. Tiene un poco más de información, pero tampoco hace falta. Así que teniendo esos cuatro mapas seleccionados. Voy a darle clic acá. Y bien, ahí se nos va a armar automáticamente el material. Y algo que tenemos que hacer, antes de que me olvide. Es seleccionar nuestro objeto. Ir al modo de editar con Tab. Con la A seleccionar todos los váltices. Y darle a la U. Y vamos a tocar un Wrap. Bien, y ahí ya vemos nuestra textura. Puesta en nuestra montaña. Obviamente está un poco grande. Pero ahora la vamos a modificar. Y bien, ahora vamos a ir al otro PINCEPEL VS-DF. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a mover un poco más arriba. Así no choca con el otro. Tocamos Ctrl-Shift-T. Vamos a la carpeta del otro material. Seleccionamos el Roughness, Displacement, Normal y Albedo. Le damos acá. Y bien, ahora tenemos que fusionar estos dos materiales. Así que voy a traer el Output más acá. Así hacemos espacio. Y lo primero que voy a hacer es borrar este nodo de Displacement. Y con Shift-A voy a buscar acá Mix. Dependiendo de su versión de Blender van a tener un nodo que dice Mix RGB o este que dice solo Mix. Así que eligen este o el Mix RGB. Y acá vamos a cambiar el Float por Color. Este es el nodo Mix RGB de otras versiones anteriores de Blender. Y acá voy a conectar el Displacement al color de abajo. Y me voy a traer esto un poco más arriba. Y voy a conectar el Displacement del otro material en el color A. Bien. Y ahora este nodo lo voy a traer para acá. Antes que me olvide, acá en este nodo vamos a cambiar Mix por Overlay. Y el resultado lo vamos a conectar en el Height. Y ahí lo que hicimos fue fusionar la imagen del Displacement de este material con la de este material. Fusionarlos con este nodo. Y traerlos al nodo de Displacement que vamos a conectar acá. Bien. Ahora mismo no van a ver nada, no se preocupen. Primero, para que les funcione el Displacement tienen que estar en esta pestaña de acá. En Cycles. Si están en Eevee no les va a salir el Displacement. Así que se cambian a Cycles si es que ya no están. Y vamos a seleccionar el material. Vamos a bajar a Settings. Y acá en Surface vamos a cambiar Displacement Bump Only por Displacement and Bump. Perfecto. Otra cosa que vamos a cambiar acá, antes que me olvide. El Future Set lo vamos a cambiar por Experimental. Esto es para que nos aparezca una opción acá en los modificadores. Voy a añadir un Subdivision Surface. Y vamos a activar esto que dice Adaptive Subdivision. Esta opción no les va a aparecer si no cambian el Feature Set a Experimental. La activan. Y listo. Perfecto. Van a ver que no cambia nada, pero no se preocupen. Ahora vamos a mezclar este Principle BSDF con este otro. Vamos a simplemente agregar Shift A y buscamos acá. Ponemos Mix Shader. Lo voy a poner acá. Y vamos a conectar este acá. Y este acá. Y la salida de esos dos al final, en el Output. Perfecto. Ahora si movemos el factor, van a ver que de un lado está la textura de piedra y del otro la de nieve. Ahora queremos que se ponga, que se intercalen estas dos texturas de una forma más natural. Vamos a agregar con Shift A un nuevo nodo. Vamos a buscar Bump. Y vamos a buscar Separate XYZ. Vamos a buscar también un Color Ramp. Y lo voy a poner acá. Y vamos a conectar el Normal con el Vector. La Z con el Factor de acá. Y el Color al Factor. Y van a ver que automáticamente ya se pone de una manera bastante interesante la textura. Lo que pueden hacer acá es ir jugando con este Color Ramp para poner o más nieve o más piedra. Y también pueden cambiar de eje, pero el Z es el que queda más realista, digamos. Como ven, ahí la nieve como que viene desde el eje Y y se pone solo más de ese lado. Creo que ahí me gusta bastante. Y lo que podemos hacer ahora es jugar con el tamaño de las texturas. Si vamos acá atrás, tenemos el nodo de Mapping. Y acá en la escala la podemos cambiar. Por ejemplo, selecciono todo esto. Arrastrando, toco clic y arrastro hacia abajo. Y pongo, por ejemplo, 5. Y como ven, la textura se hace más chica. Se repite más veces. Entonces como que nos da un poco más de detalle. Voy a hacer lo mismo con la textura de abajo. Voy a tocar 5. Y voy a jugar otra vez con el Color Ramp. Acá lo que hago es cambiar de lado el negro. Así se pone más nieve. Y bien, más o menos cuando les guste como queda. Bien, más o menos cuando les guste como queda. Es hora de pasar a Cycles. Pero antes voy a cambiar acá el color del mundo. Por un Environment Texture. Que también se los dejo en la descripción. Yo ya lo tengo descargado acá. Lo voy a abrir. Y ahora si nos vamos a Cycles. Van a ver que el Displacement de la textura está como loco. No se preocupen. Para arreglar eso vamos a ir acá al Displacement. Y vamos a bajar la escala a .02 más o menos. Va a tardar un cachito en cargar. Bien, ahí lo puse en .03 porque me parecía que quedaba bien. Y capaz ven que cambió un poco como tenía la nieve. Así que la pueden volver a ajustar. Y bueno, ahí más o menos ya estaría el tutorial. Fue bastante simple y rápido. La verdad que hace rato quería ver cómo hacer a montañas. Y creo que de esta forma es bastante fácil. Y quedan dentro de todo bastante bien. Lo bueno de esto es que pueden copiar el mismo material que ya tienen hecho. El material que acabamos de hacer. Y por ejemplo ir a hacer... Voy a mover esta montaña hacia allá. Y pueden hacer otro Landscape. Modificarlo como ustedes quieran. Y pueden agregarle el mismo material. Acuérdense de seleccionar todo y darle a un Wrap. Y ahí ya tenemos diferentes variaciones de montaña. Acuérdense también de ponerle el Subdivision Surface. Y activar la subdivisión adaptable. Y bueno, así haciendo varias montañas diferentes pueden hacerse una escena. También si no quieren montañas nevadas pueden cambiar la textura de nieve. Por una textura de pasto por ejemplo. O lo que ustedes quieran. Y bueno, espero que les haya servido. Me gustó bastante el resultado. Así que nada, un abrazo a todos. Y nos vemos en el siguiente. Chau chau.